El régimen de Daniel Ortega impuso una prohibición a la Iglesia Católica para celebrar procesiones religiosas de Semana Santa, como la del Domingo de Ramos, la procesión del Silencio el Jueves Santo, la del Santo Entierro el Viernes Santo y la de Resurrección de Jesús el Domingo de Pascua. La prohibición impuesta por las vías de hecho revela el temor de la dictadura que los feligreses puedan reunirse y marchar en las calles para expresar su fe religiosa y sus anhelos de libertad. La Iglesia señaló la existencia de causas de fuerza mayor que impiden las procesiones y llamó a los feligreses a acudir a los templos católicos. Mientras tanto, el gobierno otorgó 10 días de vacaciones a los empleados públicos, desde el sábado 1 de abril hasta el martes 11, y les adelantó el pago del salario del mes de abril. El canciller de Rusia, Sergei Larov, anunció este jueves que ya está listo el acuerdo para inclusión de su país como observador del SICA, cuya presidencia es ocupada por el nicaragüense Werner Vargas, quien fue propuesto al cargo por el régimen de Daniel Ortega. El catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica, Carlos Cascante, comentó que con la inclusión de Rusia, Nicaragua quiere mostrar que su gobierno tiene apoyo internacional, mientras los rusos lanzan un mensaje a Estados Unidos sobre su presencia en la zona de influencia estadounidense. Los expertos aseguran que la futura inclusión de Rusia como observador del sistema de integración centroamericana responderá más a los intereses políticos rusos que a los de los países miembros de la organización. El Ministerio de Gobernación ordenó la edcarcelación de 2.000 presos comunes que pasarán a un régimen de convivencia familiar, mientras mantiene en las cárceles a los 36 presos políticos, incluyendo al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Únicamente el preso político Rodrigo Navarrete Vanegas fue liberado el jueves después de ser declarado no culpable de los supuestos delitos de portación ilegal de arma de fuego o municiones por la jueza Roxana Martínez. Navarrete Vanegas es tío del reo de conciencia, Jaime Navarrete, quien sigue en prisión pese a que ya cumplió la condena del delito fabricado por el que fue procesado. Familiares de presos políticos dijeron a Confidencial que existe un desánimo entre los reos de conciencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues se consideran olvidados. Maribel Rodríguez, esposa del preso político Eder Muñoz, relató que éste se encuentra en un estado de depresión, después de que se enteró que no fue incluido en el grupo de los 222 escarcelados y desterrados el pasado 9 de febrero. La representante de la Unión Nacional de Presas y Presos Políticos Nicaragüense, Yarixa Mayrena, aseguró que la situación de los 37 presos políticos es delicada, porque han quedado bastante en el olvido después de la masiva encarcelación. Este lunes se votará en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, una resolución que propone ampliar por dos años el mandato del Grupo de Expertos de la ONU que investiga crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Los integrantes del grupo de expertos Ángela Huitrago y Jan Simón incluyeron que la persecución política contra todo aquel percibido como opositor ha sido el motor de los crímenes atroces cometidos en Nicaragua. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos condenó el desacato de Nicaragua ante las resoluciones y medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente de la Corte IDH, juez Ricardo Pérez Manrique, informó al Consejo Permanente que Nicaragua sigue en desacato permanente ante el incumplimiento de 10 resoluciones emitidas por ese tribunal para proteger la vida de 88 presos políticos, de los cuales 6 continúan cautivos en Nicaragua en un estado de desprotección absoluta. En esta sesión, Chile cedió la palabra a la encarcelada política y desterrada Tamara Dávila, quien brindó su testimonio al Consejo Permanente. Mi testimonio no es solo es mío, es colectivo, porque muestra el odio con que actúa la dictadura contra cualquier persona que sea percibida como opositora. La Corte Interamericana ordenó nuestra liberación en el año 2021 y esta orden fue desacatada. El desacato continúa, pues expatriación, destierro y exilio no es libertad. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó el cierre del llamado albergue migratorio, donde murieron incendiados 39 migrantes venezolanos y centroamericanos ante la indolencia de las autoridades mexicanas. El abogado nicaragüense Eber Acevedo, exiliado en Estados Unidos, quien permaneció una semana en ese centro en septiembre del año pasado, dijo que ese lugar era manejado como una cárcel. No permitían papel higiénico, no permitían que nos mudáramos de ropa. Yo pasé esos ocho días con mi misma mudada. No permitían pasta dental, no permitían nada. Por eso es que te digo que eso, más que un albergue o una estancia migratoria, eso es una cárcel, porque uno está privado de derechos tan fundamentales como por lo menos cepillarse los dientes. El cierre forzado de más de 3.300 ONGs desde finales de 2018 ha enviado al desempleo a 23.483 nicaragüenses y dejado pérdidas superiores a los 250 millones de dólares, además de cortar las ayudas a unos 3.4 millones de nicaragüenses, según un análisis realizado por la Fundación del Río, una de las primeras organizaciones anuladas. La Fundación del Río concluye que el cierre masivo, ejecutado por el Ministerio de Gobernación, busca la desarticulación territorial que habían construido las ONGs en Nicaragua, además de la centralización y el control de la cooperación al desarrollo. El Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a la Policía Nacional en una lista de control de exportaciones, con lo que prohíbe a las empresas vender tecnología estadounidense sin un permiso difícil de obtener. La designación se da una semana después que el Departamento de Estado indicara que la policía está involucrada en graves abusos contra los derechos humanos en el país. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.